Hola amigos buenas tardes, qué tal cómo les va, un saludo muy grande para todos ustedes, suscríbanse y compartan mis vídeos por favor para poder seguir haciendo más vídeos, muchísimas gracias a todos, hoy estoy con un tema también importante, con el traje seco, de qué tipo de gas utilizamos en el traje seco, cuando hacemos un buceo técnico de muchas horas generalmente se utiliza argón, porque el argón tiene más aislación térmica que otros gases, entonces vamos a utilizar el argón para conservar nuestra temperatura, para utilizar el traje seco el argón generalmente utilizamos un pony de 20 litros con su propio regulador que no es utilizable para respirar, y su válvula de expansión y va conectado a la válvula del traje seco en el pecho que siempre conviene que la válvula sea giratoria para todos lados, para que lo podamos usar de un lado o del otro de acuerdo a nuestra necesidad, si por ejemplo buceo con una mezcla trimix y conecto el latiguillo de la mezcla al traje seco, qué va a pasar ahí, vamos a estar gastando el gas de la mezcla que contiene helio y nos va a estar quitando el gas que vamos a respirar, así que en ese caso no sería conveniente por eso utilizamos el argón, en el caso de una falla desconecto el latiguillo de la tráquea y lo conecto al traje seco, obviamente desconecto el traje seco y lo conecto al traje seco, y la tráquea la puede utilizar en forma oral, pero también tenemos otra cosa, para utilizar y no tener ningún tipo de problemas, como en este tipo de reguladores tenemos varias salidas de baja presión, siempre tenemos que tener un latiguillo extra que lo tenemos guardado ahí, y en caso de un problema sacar el latiguillo y conectar ese latiguillo directamente desde el regulador, de la salida de baja presión y lo conecto al traje seco y evitamos el problema, acá tienen todas las formas que nos pueden pasar, pero esta última es la mejor, en caso que tuviéramos un problema con la botella de argón, con el reguladorcito de la botella de argón o que se nos acabe, que eso no se acaba, así que tengan en cuenta eso es muy importante, esto es para buceo de larga duración, para no estar con frío, obviamente que vamos a estar siempre con nuestras ratas, con nuestro equipo térmico debajo del traje seco, ya que si tenemos un traje trilaminado el traje en sí no nos aísla de la temperatura, lo que nos va a estar aislando es el argón y lo que tengamos puesto debajo, espero que les sea muy útil y en otro vídeo se lo voy a explicar el resto de las cosas, un abrazo muy grande, no olviden de suscribirse y compartir que esto es muy interesante, muchísimas gracias a todos...